hola 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 qué tal amigas cómo están cómo han estado gracias por haberle hecho clic a este vídeo gracias por regresar aquí a mi canal si son nuevos hola mi nombre es delia mireya en mi canal vas a encontrar vídeos de limpieza estilo de vida y de belleza para este vídeo te voy a estar compartiendo un limpia conmigo y también hacia el final te voy a estar mostrando cuando decoré mi arbolito de navidad ahora sí ese es el arbolito que se queda porque antes que eso yo les había compartido un vídeo de cuando lo decoré un poco como inspirado en the grinch pero no tenía muchas cosas muchos arreglitos así que quite todo y nuevamente empecé desde el principio amigas gracias estoy muy contenta de tenerte aquí gracias por regresar aquí a mi canal ustedes saben que las aprecio muchísimo he estado un poco ocupada con otras cosas viajes fiestas que para acá y para allá y que no he tenido tiempo de compartirles este vídeo pero a mí me gusta tener mi arbolito de navidad antes del día de acción de gracias para porque celebramos aquí en familia así que eso fue lo que hice y no les había compartido este vídeo disculpen mi voz estoy un poquito congestionada y si un poquito malita de aquí de mis moquitos así que es el único día que puedo ahora sí dije voy a tener que hacer esta sobre voz y lo tengo que hacer porque si no este vídeo se va a atrasar más y no quiero que eso pase voy a estar limpiando mi cocina mi comedor todo es un desastre aunque amigas por favor estén contentas por mí no es cierto no pues yo estoy contenta conmigo misma porque lo que es la secadora pues nunca la había usado aquí en casa y la vacía toda porque he estado limpiando mi cocina organizándome un poco más y me deshice de muchas cosas regalé muchas cosas y no he vuelto a poner trastes en mi lo que es la lavador de trastes en esta dishwasher estoy muy contenta por eso y pues yo digo felicítenme no pero muy contenta amigas he estado limpiando y he seguido haciendo eso durante todo este año amigas organizando y limpiando y tratando de mantener el orden en mi casa aunque a veces siendo ama de casa y esta es mi vida real de que las cosas pues se ponen donde no deben de ir y se hace un desorden y si todo el día limpiando cocinando pues se vuelven a ensuciar los trastes voy a estar limpiando aquí mi cocina también les voy a estar mostrando más adelante cómo voy a estar organizando el cuarto de mi pequeñito porque ese cuartito también se llega a ser un desorden varios juguetitos también los puse en unas cajitas para para regalar y otras cositas que estoy guardando tal vez para más adelante de que tal vez con el tiempo vaya a extrañar unos de sus juguetes y o qué crees sorpresa aquí están otra vez y tal vez le llame la atención jugarlos nuevamente así que a organizar y también a sacar unas cosas de su cuartito ropita porque hay ropa que ya no le queda y si eso es lo que estoy haciendo para este vídeo del día de hoy limpiando organizando y también poniendo mi arbolito de navidad en los comentarios díganme qué colores van a estar usando ustedes para su arbolito de navidad este año pues yo había contado o comprado unas cositas para decorar con rojo pero ya son como tres años seguidos que lo hago de rojo y jorge me recomendó o me dijo porque no lo haces de azul con plateado y yo dije buena idea aunque yo no tenía muchas cosas de azul y plateado así que dije no no sé cómo vaya a quedar a ver qué tal queda y cuando lo estaba decorando pues sentía que no que le faltaba algo pero al fin cuando ya estaba todo puesto pues si me gustó como quedó y Gracias por ver el video 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 No sé cuándo vayan a estar viendo el video Pero de una vez digo Les quiero desear la mejor navidad Que hayan tenido Cuídense mucho Que Diosito me los bendiga a todos Y nos vemos hasta el próximo video Bye 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 Gracias por ver el video 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 Hasta la próxima Gracias por ver el video zuyu Gracias por ver el video 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 Y también me despido de una vez Como decoré el arbolito desde el principio Ok, quédense Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video